Candy niña hermosa, me gustas muchísimo, hay muchísimas maneras de ser feliz, pero ninguna tan satisfactoria como la felicidad que encuentro a tu lado, mi destino es a tu lado, te quieres casar conmigo Candy, te amo de esa manera porque no conozco otra forma de amar, por eso quiero pedirte que te cases conmigo, quieres casarte conmigo Candy, si dices que si bésame ahora mismo Candy Gracias por ver el video